Y ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, hay que tener tres cargadores. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, y con una morena, con tres cargadores. Ando con una rubia, con los ojos de colores, y con una morena, con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, y con una morena, con tres cargadores. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Me puse la cadena en el cuello, y salí con un flow, cabrón. La gorra todavía tiene el sello, y en la cintura un pitolón, 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 un pitolón. Y con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores, y con una morena, con tres cargadores. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Tú me dejaste el corazón roto, con la rubia yo me fui, la rompí el toto, a tu pobo con la nuez yo la floto, tu novia me moja el culo mientras yo la azoto, mire a sus ojos, en su pupila el demonio lo anoto, cuando chingamos me al demonio y pego como coto, estoy prendiendo el run y a veces parece que floto, yeah, yeah. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, na, na. Yo la tengo, encadenada en mi cama, como becky ché sin pijama, y yo se la voy a comer, na, 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 na. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Ando como una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores, una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Yo lo voy agarra bajando, pa que no te sofocando, yo lo voy agarra bajando, pa que no te sofocando. Gracias.